Las últimas actuaciones en concreto han sido a lo largo del viernes, este fin de semana y lunes. Cuatro en total donde agentes medioambientales en primer lugar y luego técnicos de los servicios de agricultura y de medioambiente acompañados del guardia civil cuyo amparo solicité a la subdelegación del gobierno han constatado sobre el terreno la presencia al menos en cuatro fincas de acúmulos de residuos procedentes al parecer de una empresa determinada y también una inspección a la planta de dicha empresa. Y se han tomado algunas medidas cautelares ante las irregularidades detectadas. Por ejemplo, hemos detectado que están colmatadas las balsas donde almacena parte de los residuos y hemos prohibido la descarga de nuevos camiones o la actividad hasta que se subsanen esas deficiencias. Esperamos que esta reunión sirva realmente para que la administración autonómica, porque estamos hablando en este momento con la administración autonómica, haga lo que no había hecho. Nosotros creemos que aunque ellos crean que han hecho, creemos que no lo han hecho, o no lo han hecho como se debía haber hecho, o no lo han hecho a su debido tiempo, o no lo han hecho tomando las muestras que se debían tomar, sino que han tomado otras. Por tanto, queremos conocer exactamente lo que han hecho, queremos ver las circunstancias de cada una de las actuaciones, el cuándo, el cómo, el dónde, con quién, en fin, los detalles que nos permitan conocer si esas actuaciones eran las que correspondían o han sido otras.